¡Vanessa! ¡Vanessa! ¿Dónde está Calvin? Lo puse en la... ¿Dónde está el diamante? Está... ¡No está! ¡Maldición! ¡El abuelo no me dio! ¡Llamaré a la policía! ¡Papá! ¿Qué hice? ¡Voy por él! ¡Papá! Tengo información sobre el diamante robado Es de lo que estoy hablando ¡Lo logramos! ¡Somos ricos, mi amigo! ¡Papá! Sí, y justo al último momento ¡Está brillando! ¡Jogen y sus matones! ¡Iran a esa casa! ¿Qué? ¡Descuida! ¡Cree que Darryl es mi socio! ¡Idiota! ¡Lo va a matar si no encuentra el diamante! ¡Exacto! ¡Por lo tanto no te perseguirá a ti! ¡Es perfecto! ¡Escapamos sin consecuencias! ¿Es el momento en que me golpeas? ¡Detendré el auto un momento! ¡Malvado enano! ¡Por eso no creces! ¡Ay, por fin la policía! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Este es el hombre que traicionó a Percy? Sí, él es, jefe No conozco a nadie llamado Percy y se equivocaron ¡Déjate de mentiras! ¡Quiero mi diamante imbécil! ¡No lo tengo! ¡Qué lástima! Porque vamos a tener que sacártelo ¡Quiero que sepa que llamé a la policía y en este momento viene para acá! ¿En serio? Entonces no tenemos mucho tiempo ¡Muchachos! ¡Tranquilos! 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 ¡Muchachos! ¡Tranquilos! ¡Tata! ¡Tata! ¿Quién es este niño? ¡Es mi hijo! ¡Llévatelo de aquí! Quiero hablar contigo ¡El diamante! ¡No lo tengo! ¡Ay, que no se vea así! ¿Te vas a dormir? ¿Todo mí? Y no te preocupes por el ruido que hagas abajo Estarán golpeando a tu papi Toma Buena noche No pincel ¡Uh! ¡Quoten! ¡Oh! 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 ¡O! ¡Oh! ¡Oh! Dime, ¿dónde está mi diamante? Ya le dije que no lo tengo Si no me dices dónde está mi diamante Ese niño dulce que tienes Resulta la herida Estúpido, ve por el niño ¡Ve por él! Que no escape Ahí estás, amiguito Ven Vengo, tío Rosco